En la parte de allá se puede observar la gran fuerza, el que cruza el abel. Este río está subiendo también muy rápidamente, está creciendo muy rápidamente. Aquí se ve la gran manchura que tiene ya. Continúa lloviendo. Continúa lloviendo copiosamente y aquí podemos apreciar la actividad del río Celtic. Aquí se ve la gran manchura que tenemos en un camino. Aquí se ve la gran manchura que tenemos en un camino. Aquí se ve la gran manchura que tenemos en un camino. De 80, que por cierto está descalado. Está a 2 metros de profundidad. Está sacando una enorme cantidad de agua. Pero el camino está cortándolo, como se puede observar. Mi idea era cruzar la otra parte, pero veo que es imposible. Un río Cілco. Es una cosa que se ve por arriba. Aquí se ve por arriba que hay agua. Se ve por arriba. Que no caen, traigo. Es un río. ...alzándose del río Sérfiz, prácticamente ya ocupando todo su cauce. Aquí se puede apreciar la cantidad de agua que le va a ese caño de 80 que nos hizo antes. En el puente se cruza el río Sérfiz, y aquí se puede ver el corval tan enorme. Está recogiendo. Ahora mismo nos encontramos a unos 2 kilómetros de la cabecera del pantano de Benyarréz. El pantano de Benyarréz que se encontraba prácticamente lleno. Supongo que de inmediato abrirán sus puertas. Continúa la tormenta. El pantano de Benyarréz. El pantano de Benyarréz. Aquí se apreció grande la que transcurra por ella, pero cómo la está erosionando. El pantano de Benyarréz. Aquí se puede apreciar las cataratas que se forman en cualquier otra luz. Aquí se puede observar la función de la cometa revestida. con una gran pendiente en el camino que va del coger hasta Benyarréz. La velocidad que coge el agua con la cometa revestida. Y la gran cantidad que va a estallar. La parte puesta. Y continuar a caminar. Y aquí, el número de los arrancos que se encuentra actualmente cortando el camino. Hay que en plan de la cometa. El marido de Benyarréz que se encuentra en la cometa promedio. El cartucho del coger sobre el marcador. El mareo de lascia metropolitano puede ser recortables del coger. El baro de la COVID-19, el baro de la conemunía. ...realmente viene el funcionamiento de una de las obras de fábrica. Prácticamente es un arroyo lo que le viene... ...y ese es... ...como está funcionando. Prácticamente es un río... ...pero que en este momento va hirviendo... ...como si quieres comprobar... ...todo el total. Desde luego si sigo aumentando... ...no creo que por mucho tiempo. Aquí se puede ver ya... ...un trozo de camino roto... ...el término de gallanes... ...y el suelo es el camino... ...tele... ...y el tercer punto... ...el tercer punto. ¡Gracias! Gracias.